Hola que tal, mi nombre es Ricardo Asto y bienvenido a IOTA 3.0 Bueno, es importante hablar sobre los contratos inteligentes porque todos los proyectos criptos ahora que estamos viendo son programados, todos los códigos son programados y obviamente el trasfondo de cada blockchain o de DLT, pues como la que vamos a hablar el día de hoy sobre IOTA, pues son contratos inteligentes entonces mucha gente piensa que bueno, todo tiene que ver más que todo con el marketing con especulación, con precios, pero ni siquiera tienen una idea sobre que es un contrato inteligente entonces es por eso que hay tanta confusión nos gusta mucho que por ejemplo alguien nos diga que comprar, que vender, a que precio, cuando que, entonces la idea como siempre digo y la filosofía del canal IOTA es que haga cada uno su propia investigación y que debes estudiar para que tú puedas ganar dinero en este mercado y para que tengas el discernimiento de poder obviamente seleccionar los proyectos que a ti mejor te convengan es así de simple, entonces bueno por eso es que traigo este video sobre contratos inteligentes porque el trasfondo de toda blockchain es un código ok, es un algoritmo y este algoritmo obviamente tiene que estar resolviendo algún tipo pues de de detalle o solucionando algo en un ecosistema determinado, no? si no, simplemente no tiene sentido es un proyecto más y vas a perder dinero simplemente por por no estudiar y tomarte el tiempo de de ver evaluar que es un contrato inteligente, no? entonces bueno, vamos a hablar sobre los contratos inteligentes de IOTA yo tengo ya una biblioteca acá tienes en el canal sobre pues todo lo que son contratos inteligentes pero el día de hoy vamos a hablar sobre el IOTA y por qué nos gusta tanto independientemente del precio del beer market ok, como lo estamos viendo ahora mismo por ejemplo tenemos a IOTA en 0.21 centavo de dólar esto es emociones amigos o sea esto es parte del mercado ok son emociones son pues manipulación institucional etcétera muchas cosas se juntan aquí pero como siempre digo a corto plazo va a ser las emociones va a ser la manipulación del mercado los medios de comunicación pero a largo plazo lo que siempre va a triunfar son los son los fundamentales no? entonces guíate de lo fundamental proyectos que tengan buena fundamental y y el precio pues viene el como trasfondo ok simplemente es algo que sigue a lo fundamental entonces deberíamos fijarnos más en el en estudiar lo fundamental que hay detrás de cada tecnología y obviamente que es un contrato inteligente bueno IOTA Smart Contract ok son los contratos inteligentes de IOTA son los algoritmos de IOTA en donde se ejecutan todas las aplicaciones descentralizadas es una plataforma que que trae consigo contratos inteligentes escalables y flexibles en el ecosistema de IOTA vamos a hacer en los próximos minutos bastante detallistas ok para que cada persona pueda entender porque estos son conceptos nuevos es la nueva economía y como algo nuevo pues a veces es difícil asimilar pero estoy seguro que vas a poder entender a grandes rasgos lo que permite los contratos inteligentes de IOTA es que cualquier persona haga girar una cadena de bloques de contrato inteligente y la ancla de IOTA no en este caso un diseño que ofrece múltiples ventajas entonces cualquier persona ok puede anclar cualquier contrato inteligente ok que sea ejecutado en otra red sea Matic Ethereum todas en general y las puede pues anclar al IOTA Tangle ok porque estamos hablando de IOTA Tangle como una tecnología que es la placa base ok la tecnología base que va a anclar a todas las blockchain y a todas las DLT entonces de esa manera ok esa es la funcionalidad del contrato inteligente de IOTA esa es la característica principal ok hay contratos inteligentes que la característica principal es para gestionar las finanzas hay otros para gestionar plataformas de NFTs de juegos player to earn ok hay diferentes tipos de contratos que actualmente existen en el ecosistema ventajas de los IOTA Smart Contract bueno debido a la estructura ordenada y al tiempo de ejecución de un contrato inteligente una sola cadena de bloques solo puede manejar una cantidad determinada de transacciones por segundo antes de decidir que transacciones debe posponer hasta que se produzcan otros bloques ya que no hay poder de procesamiento disponible para bueno acá nos están hablando que cada lo que hablamos ahora mismo cada cadena de contrato inteligente está diseñada para una determinada función recuerda que un contrato inteligente es un algoritmo y cada una de estos algoritmos son diseñadas para un determinado ecosistema y resolver un determinado problema y pues al resolver un determinado problema ok o una determinada función por el cual ha sido diseñado este contrato inteligente obviamente pues tiene un cuello de botella no tiene un cuello de botella transacciones limitadas por segundo etcétera etcétera como la conocemos una blockchain tradicional no una cadena de bloques en el cual se almacenan múltiples transacciones y se van ejecutando una tras otra una tras otra no es ni bueno ni malo simplemente ha sido diseñada para ese tipo de función servirá pues sí ok y también por eso es que estamos haciendo esta comparativa en las plataformas de contratos inteligentes que admiten una sola cadena de bloques esto finalmente da como resultado un bajo rendimiento y tarifas altas bien esto es bueno y malo no es ni bueno ni malo simplemente ha sido diseñado para eso algunos ecosistemas le ayudará mucho y pagarán rendimiento y pagarán altas tarifas pues bien eso quiere decir que la cripto va a desaparecer no pero bueno ha sido diseñada para ese determinado ecosistema si te gusta invertir ahí y probablemente pueda tener como lo estamos viendo con ethereum o bitcoin pues una funcionalidad y pueda ganar dinero bueno eso lo lo verá el tiempo y esto obviamente lo tienes que combinar un poco también con análisis técnico no yota smart contract estamos hablando nuevamente los contratos inteligentes y yota permite anclar muchas cadenas ok y aquí me quiero detener ¿por qué? porque ha sido diseñado este algoritmo para absorber todas las blockchains todas las cadenas que existen actualmente en el mundo cripto y pues se ejecutan ok de una forma paralela y se comunican entre sí es simple entonces para eso ha sido diseñado el algoritmo de yota y es por eso que nosotros creemos ok creemos y es importante el estudio trasfondo que pues puede haber una gran adopción en el ecosistema porque se trata de unir a todas porque todas las cadenas de contratos inteligentes cumplen como vengo repitiendo por tercera o cuarta vez una determinada función entonces no hay un killer de killer o que tantas estupideces que se hablan hoy en día porque la gente no estudia entonces se trata de buscar toda la unión una sinergia de cada uno y pues que cada una se pueda interconectar no entonces tiene el mismo trasfondo que las máquinas no lo que hablamos de yota pues hablamos de una tecnología que va a anclar todos los dispositivos y va a hacer que se comuniquen entre sí lo mismo lo están llevando al ecosistema blockchain porque de esa manera tiene que funcionar el mundo para ser más escalable a largo plazo no tiene sentido poder tener miles de cadenas de bloques y todas pues dispersadas no es escalable un ecosistema así bueno debido a esto los IoT Smart Contract generalmente tendrán un rendimiento más alto tarifas más bajas que plataforma de contratos inteligentes independientes ¿no? recordemos que esto es una solución de nivel 2 es una capa 2 ¿ok? es una capa 2 que está obviamente encima de la principal que es la Tangle en la que solo un comité de nodos gasta recursos ejecutando contratos inteligentes por el resto la red IoT no se ve afectada principalmente con el tráfico ¿no? porque es una cadena más amigos ¿ok? es un contrato más que se está anclando a la tecnología principal por eso que no afecten el tráfico cualquiera nuevamente nos menciona puede ejecutar una cadena de contrato inteligente aquí definir tus políticas tus tarifas en qué cripto quieres que te paguen ¿de acuerdo? o sea supongamos que Matic se ancle aquí con los IoT Smart Contract en la Tangle pues que puedan pagar con Matic no hay ningún tipo de inconvenientes estás ejecutando simplemente una cadena pero vas a tener pues el crochet de una bueno tarifas bajas y vas a poder comunicar no vas a tener que estar envolviendo tokens o criptomonedas en este en este apartado en esta tecnología es posible girar una cadena de bloques sin datos públicos bueno acá nos están hablando de un poco cada uno puede ejecutar su propia cadena de manera privada o pública depende de los intereses es importante el código de programación muchos podrían decir sí pero cuál es el lenguaje de programación admiten todos los lenguajes de programación lenguaje de programación son como lenguajes es como el inglés el castellano el francés el italiano el ruso ok lo mismo lo mismo pasan con los contratos inteligentes no están ejecutados o están escritos en diferentes lenguajes de programación uno de ellos por ejemplo es Solidity que utiliza la cadena de Ethereum entonces bueno admite admite varios lenguajes de programación basados en Solidity y Ethereum Virtual Machine eventualmente todo tipo de máquinas virtuales pueden admitirse en una cadena de IoT Smart Contra según la demanda de acuerdo entonces cada tipo ok puede admitirse cada lenguaje de hecho Solidity es el lenguaje de programación que es más demandado ahora mismo pues admite IoT Smart Contra no hay ningún tipo de inconveniente contratos inteligentes de IoT son más complejos que los convencionales pero esto brinda libertad y flexibilidad son más complejos ok de programar pero pues aquí están los beneficios resaltamos libertad y flexibilidad más nada WAS es la implementación de referencia múltiples nodos forman un comité cuando llegan al consenso sobre el cambio del estado una máquina virtual ancla ese cambio de estado a la maraña de IoT haciéndolo inmutable WAS es la implementación de referencia ok a través de WAS pues obviamente nosotros vamos a anclar el contrato inteligente a IoT entonces bueno quería explicar este tema me parece muy interesante porque veo muchos videos en YouTube bueno de hecho no veo casi ninguno pero los títulos dicen dicen más obviamente que ponerte a ver los videos es morbo puro y duro pero verdaderamente me doy cuenta que nadie estudia es por eso que traigo estos videos para que tomen conciencia y espero que te agregue valor sin más un abrazo de parte de Ricardo Aston conciencia y conciencia